En la ciudad de México surgió Lady Hysteria, se trata de una mujer que pierde el control y comienza a agredir a un automovilista que le dio un ligero golpe a su vehículo. Como se observa en el video, la mujer da de manotazos al conductor y además lo jala para intentar sacarlo del automóvil. Cuando por fin decide dejarlo, se da cuenta de que es grabada por un peatón y se va contra él. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no? No tiene ningún derecho, ¿eh? Pueden grabar si quieren, ¿eh? ¡Y no me está conmigo! ¡Oye, este! ¿Qué onda? ¿Qué onda? A mí me va a olvidar que eres mujer, ¿eh? ¡Yabo, me va a olvidar que eres mujer, ¿eh? ¡Está loca! Ahí vienes. Ahí vienes, ahí vienes. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué grabas? ¿Qué pasó? ¿Para que tenga evidencia el chavo por si necesita algo contra ti? ¡Pero me pegó! Sí, pero tú me estás agrediendo. Y si el chavo necesita evidencia, yo te la voy a dar. Lo siento. Lo siento, mi hija. ¿Para qué? Para que le pienses. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy libre de grabar. Yo soy libre de grabar, así que cálmate. Oye, cálmate, güey, cálmate. Así la Ciudad de México. Y bueno... Gracias por ver el video.